No hace falta que me quites la mirada Para que entienda que ya no queda nada No sé, tú y yo podríamos, no sé No te entiendo, explícate, no logro entender No sé, podríamos tener una relación ¿Una relación? ¿Tú estás mal? ¿Cómo te puede caber eso en la cabeza? Estás mal, no te has visto en un espejo Estás gorda, fea, eres detestable ¡Aléjate de mí! Andrea, mira ¿Qué pasó? Me acabo de llegar un video ¿De Esmeralda? ¿Y Jean Pierre? ¿En serio? Sí Y le dice que Esmeralda se la ha declarado a Jean Pierre ¡Guau! No te puedo creer ¡Está gorda! Jean Pierre debe hacer caso Por favor Y lo que uno sabe es que... Obvio, lo que uno sabe es que está contadir Una figurita con una gordura, por favor Te quito que me metí de la risa cuando me enseñaron ese video Muy tarde, muy tarde ¿Qué tiene señoras? No, sí Vamos a molestarlo, ¿no? Ya, 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 ya Kira, ya, 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 ya No, 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 no Oye, mira ¡No! Hay que molestarte. Oye, ¿por qué estás llorando? Hola gorda. ¿Por qué estás llorando? Mírame, mírame cuando te hablo, mírame cuando te hablo. Y si yo me tiré sin tus lentes. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con mi amiga? ¿Tu amiga la gorda? Mi amiga es, tranquila, ¿qué le pasa? Esmeralda, tranquila, ¿qué te pasa? Mira lo que han hecho, ¿se dan cuenta? Mira, nosotros no tenemos la culpa que Jean-Pierre no le haga caso, ¿ye? Por favor. Cree que le va a hacer caso, pero... Jura. Ella es más hermosa que ustedes. ¿Así? Pero es hermosa. A ver, mírame. Tranquila, 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 tranquila. Cállate, tranquilízate. Hola, chicos. Hola, Rey. Esmeralda, tranquila. Chicas, ¿qué ha pasado? ¿Por qué Esmeralda está llorando? Es que no sabes la última. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacía Jean-Pierre ahí? Es que la gorda esa... ¿Ya? Se la ha declarado. ¿Qué? Está loca. Así es mi enamorado. ¿Qué le pasa? ¿Cuándo ha sido esa, que yo ni me he enterado? Esmeralda. Hola, chicos, buenas tardes. ¿Pero eso? Buenas tardes. ¿Y qué hacen entre ustedes? ¿No deberían estar en el salón? ¡Ay, no! Estamos esperando. ¡Los vamos todos al salón! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Pero hija, qué pasa! ¡Hija! ¡Hija, por favor, dime qué tienes! ¡Estoy fea! ¡No te das cuenta! ¡No, hija! ¿Quién te dijo eso? Por favor, ábreme. Quiero conversar contigo. ¡No, ábreme! ¡Ábreme! ¡Vete! Está bien, hija. Ya han pasado tres meses que he dejado de comer. Espero que lo haya logrado. ¡Ah! ¡Lo logré! ¡Sí, lo logré! ¡Sí, lo logré! ¿Ahora qué me dirán mañana? Ya quisiera ver las caras de todas ellas. Más de Andrea cuando me molestaba. ¡Ahora sí que también me va a hacer caso! ¡Esmeralda! ¡Sí, mami! ¡Hija, ven a desayunar! ¡Ya está listo! Aquí está, hija. Mira, te preparé cualquier. Acá hay quesitos, si deseas. O si no, también hay mermelada, mantequilla, jamonada. Lo que tú deseas, hija. Pero, mamá, ¿esto? ¡No! ¡Aso! ¡No, también esto no! ¡Pero, hija! ¡No! Pero, hija, ¿acaso no empiezas a comer nada? No, pero, mamá, ¿quieres que esté gorda igual como tú? ¡Esto no va a engordar! Pero, hija, si no comes te vas a enfermar. ¡No, mamá, no! ¡Hija! ¡Me sientes con un vaso de agua! Hija, si no comes te va a dar anemia, por favor. ¡Si quiero un pedacito! ¡Ay, mata, tú como siempre, ya! ¡No empieces otra vez! ¡Ya me voy mejor a la universidad! ¡Hija! ¡No se puede! Pero, hija... ¡Ay, Dios! ¡Y Dios, esa! ¡Es... que no es esa! ¿Qué es esa? ¿Ey, tú, quién eres? Soy Esmeralda y mucha. ¡Esmeralda! ¡Por favor! ¡Yampe! ¡Yes! ¡Yampe! El tiempo me ha ayudado, pero ¿cómo me veo? Totalmente hermosa y de verdad me gustaría salir contigo. ¿Quisieras ir a almorzar conmigo esa tarde? Sí, claro. Ah, ya. ¡Vamos! Bueno, aprovechando que estamos a solas, yo quería conversar contigo porque estoy en falta, por lo mal que me he portado. Pero la vez pasada te humillé y no era la forma correcta de tratarte. Sí, recuerdo aquella vez cuando me trataste, pero no te preocupes, eso ya pasó. Oh, gracias, gracias de verdad, porque estaba muy afectado por todo lo que había sucedido últimamente. Sí, ahora yo deseo pedirte que si deseas ser mi enamorada. ¡Qué lindo! ¿Y tu enamorada? ¿Mi enamorada? Bueno, con ella yo tuve una discusión y me alejé completamente, ya no estoy con ella más. Ok, entonces sí. 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 Ay, tengo hambre. Ay, voy a venir aquí a la cocina para comer. A ver, ¿quién me ha cocinado mi mamá? Ay, qué rico. No, pero eso me va a engordar. No, yo no quiero ser gordo, no. Ay, qué miedo. Hola, Esmeralda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Te ves muy bonita. Mira lo que te traje. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo eres! Mira, justamente estaba buscando una película para poder ver. ¿Cómo siento? A ver qué película habrá para poder ver. A ver, sin buscar. Ah, ya, pero es cierto. Antes de ver la película, ¿has almorzado? ¿No deseas de repente comer algo? Uy, sí. Hay que comer algo. Ah, ya, entonces vamos a la cocina a ver qué se puede preparar. Sí, vamos a la cocina. Oh, amor, a ver, ¿qué podríamos cocinar? A ver. A ver, ¿qué tenemos por acá? Yo creo que sería mejor pedir. Amor, sí, había que comer. Amor, sí, había que comer algo. Amor, sí, había que comer. Gracias.